Ya con el Defensor del Pueblo de la Provincia, con Fernando Jurideva, a quien damos la bienvenida. ¿Cómo está? Buen día. Muy buenos días, muy buenos días a la audiencia. Muchas gracias por comunicarse. No, muchas gracias a usted. Bueno, Defensor, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué ha surgido esta preocupación? ¿Y qué temas se han tratado específicamente en la reunión que usted ha mantenido con representantes de clínicas, de sanatorios y del Ministerio? Sí, todos, digamos, nosotros intervenimos como Defensoría del Pueblo cuando recibimos denuncias por nuestro medio tecnológico. No estamos atendiendo en forma presencial, pero en nuestra web y en nuestros teléfonos tenemos denuncias de distintos lugares, en Aguilar de una y tres de acá de San Miguel de Tucumán, en donde las personas manifestaban que tenían síntomas de tener coronavirus y que fueron a los sanatorios privados y fueron por dos o tres sanatorios, no los recibían, no les decían que porque tenían síntomas, sino porque no había cama y tuvieron que terminar en los hospitales. Ante esa preocupación, llamé a una reunión, le pedí una reunión, tanto a la Ministra de Salud como a la gente de clínica y sanatorio. La Ministra de Salud a las ocho de la mañana, me recibe con el señor gobernador, el señor vicegobernador, fiscal de Estado, les planteo mi preocupación y no me aflige cuando me dan los números. La Ministra me da el número delante del gobernador de 115 pacientes internados en los hospitales con obra social, eran más los internados, pero con obra social, que podían estar en un sanatorio privado, estaban todos en la parte pública y ninguno en un sanatorio. Eso me afligí, empecé a averiguar, había una clínica que sí tenía un paciente pero los demás no había gente internada por coronavirus. Hicimos dos reuniones ya y para primicia de ustedes acabamos de confirmar que hoy a las cuatro de la tarde nos volvemos a reunir, espero que sea ya definitivamente, porque vi muy buena predisposición en los directivos de clínica y sanatorio. Ayer llevaron la propuesta para trabajar junto con el Ministerio de Salud en donde ellos le reconocen al Ministerio de Salud que es el responsable de la salud pública, ya sea que el sector, el que presta el servicio, sea el público o el privado. Siempre la propuesta de la salud está en manos del Estado. Dijeron propuesta, creo que se va a llegar a un acuerdo esta tarde, en donde puntualmente hemos acordado ayer, ayer yo agradezco a las prepagas, tuvieron el 90% de las prepagas y obras sociales de la provincia de Tucumán ante un teléfono que hemos citado el día sábado y domingo, ayer estuvieron todos en la Defensoría del Pueblo, tratando de ver, de pediéndonos a una persona por la institución, porque el salón nos queríamos llenar. Y estuvo el subsidio de salud, por ver su interventor, Fernando Avellaneda, estuvo el PAMI, que estuvo el doctor Bip, y todas las demás prepagas y obras sociales de la provincia. Ahora, ¿por qué se daba esta situación? ¿O por qué están tratando, digamos, de determinar cuáles han sido los motivos para que estas personas, si es que han requerido los servicios de salud de los sanatorios y no han obtenido respuesta, o si directamente se los ha destinado al sistema de salud pública? Mire, yo creo, creo que acá hubo, y eso, por eso yo creo que cumplió su rol acabadamente el Defensor del Pueblo, la Defensoría del Pueblo, de mediar ante un conflicto de servicio hacia la ciudadanía, que lo estaban o préstando lo mal o no lo estaban prestando, y que nos preocupaba, porque para eso estamos nosotros, para defender los derechos humanos. Yo ya veía abandono de personas, entonces ante esa preocupación, queríamos, ayer hablamos, es más que buscar el culpable, porque respuestas tenemos para todo, y siempre la mitad de la verdad por ahí no es la mejor de las respuestas. Entonces, los sanatorios aducen que ellos atendieron gente, nada más que todos, todo lo que ellos atendieron eran negativos. Ajá, claro. Y, oh casualidad, todo lo que atendió el hospital eran positivos. Entonces, ahí está la duda. Claro, ahí está la cuestión. Pero hay muy buena predisposición, creo que faltaba un diálogo, este acercamiento lo dijeron los señores de clínica, y sobre todo las obras sociales, era muy bueno, porque si bien venían trabajando con el gobierno, había algunos tipos de respuestas que ellos no estaban teniendo, y yo veo que ahí hay una razón fundamental, ¿no? Tener internados, una persona con coronavirus en un piso, inmediatamente ese piso no se puede usar nada más que para eso. Claro, 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 claro. Invalida, claro, las otros servicios y otras posibilidades de atención que tienen. Claro, le utiliza un piso y le utiliza, qué sé yo, 18 o 20 camas. Además del personal, me imagino también, ¿no?, que debe estar destinado. El personal también, el personal, hasta de ayer proponíamos que el personal que trabaje en ese piso vaya al término, uno de sucio y otro de limpio, así sectores, sucio y limpio, es lo que dice, yo me sorprendí, pero bueno. Claro, sí, sí, los términos, sí. Que el que trabaje en ese sector sea, primero una persona que no trabaje en otro sanatorio o en otro hospital, sino que sea ahí, que haga una guardia, no sé, de 10 días, 15 días, y hasta viva ahí, porque cuando él salga de ahí puede contagiar a su familia. Claro, claro, es así. Entonces había que ordenarse. Así es, bueno, nosotros, el sanatorio tal, el sanatorio Ángeles, o Ángela, o... Va a atender cinco camas, tiene cinco camas para atender con respirador, tal cosa. El otro sanatorio tiene cinco. Entonces cuando vemos que lleguen la gente afiliada a una obra social, vaya al sanatorio. Claro, claro, lógico, porque sabemos también, y vienen advirtiendo las autoridades de salud, que si la situación empeora o se produce un pico más, qué sé yo, profundo relacionado con el coronavirus, se van a necesitar más camas, ¿no? No hay duda. Y sabe, una de las cosas que me entero ahora como defensor, y realmente me sorprendió, es que el 50% de las camas que tienen los privados, representa el 50% del total. Es decir, que es muy mucho. Claro, claro, es representativo. Es decir, un número del 50% más tiene el privado. Es decir, que nosotros sumaríamos un 50% más. De camas, claro. Y yo creo que en una pandemia, en una crisis, no importa el sector que presta el servicio, sino que debe estar al servicio de la gente. Y más aquel que paga una obra social. Si yo pago una obra social, tengo derecho que me atienda. Para eso pago una obra social. Pero bueno, ahí estamos. Espero yo que vi muy buenas bonitas ayer, de todos los factores, tanto del gobierno como de los clínicos y sanatorios, las obras sociales igual. Y yo les digo más, yo soy ignorante en el tema de salud, pero lo que estoy viendo en Jujuy me espanta. Claro. Y lo que pasa en la región es que termina influyendo en la provincia. Pero es lógico, es que estamos vecinos. Mira lo que pasó en Santiago. Una persona, el señor Ávila, que vino de Jujuy, de haber ido como una saba, ya contagió todos, treinta y tantas personas en Santiago. Entonces, es grave. Yo creo que lo importante es que nosotros veamos la gravedad del tema. No esperemos que llegue la crisis para resolver. Y es por eso que creo que la Defensoría tomó tiempo este tema para charlar, acomodar, y Dios quiera que no haga falta, que queden los respiradores ahí sin usar. Pero Dios quiera que sí, y que si alguna vez pasa algo, tengamos la respuesta para dar. Gracias, Destino.